Wow, 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 it's magic La maestra me dio un beso a la salida No mames, chabelo, por eso te sacaron del aire Sí, lo voy a saber yo ¿Dónde está mi pinche chispirito para irme? Hola, queridos, 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 ¿cómo están? Espero estén bastante bien, pues nada, ya lo saben Yo soy Musk, si me da mucho gusto, les da bienvenida a este nuevo video Ya me había tardado en traer un video realmente Y es que esta vez les traigo algo muy salseante Como están viendo ahí en el puto título O sea, no es algo de lo que me sienta orgulloso, mucho menos feliz Y es que, para ser exactos, la semana pasada por ahí Bueno, de hecho fue el día jueves Pues fui víctima de la impunidad y del crimen y del robo y de Peña Nieto Porque pues todo es su culpa, ya saben, ¿no? De todo le echan la culpa a ese cabrón Bueno, es que ya había sufrido asaltos anteriores Y pues no habían sido como que tan cabrones, ¿sabes? Nada más eran como de que llegaba el vato y te decía ¡Qué trancha, carnal! ¡Cállate con el varo, carnal! Y pues así ya sabes cómo Y pues ya no pasaba de ahí Nada más le dabas el dinero y la verga Y ya se iban y decían ¡Ah, es una huevo, carnal! Muchas gracias Iba yo saliendo ese día jueves de la escuela Era un día, pues, en el que yo me sentía ya cansado Porque pues ya era jueves Y pues yo ya solo estaba esperando a salir de la escuela Para regresarme a mi casa Se escucharon ruidos raros en mi casa Sí, sí soy yo, pero se escuchó que movieron la silla ¡Tu madre! Es tu tía que viene a pedir venganza Por no haberle dado quesadillas en vida Bueno, ese día precisamente Yo ya estaba muy cansado Ya estaba jodidamente aburrido Tenía muchas cosas que hacer del trabajo y todo eso Y quería regresarme a mi casa Total que cuando llegó la hora de salida Pues ya me tenía que ir, güey No me iba a quedar ahí Y pues me fui El chiste es que estaba lloviendo a la salida Y pues dije, güey, no mames Yo me quiero ir rápido Y no me voy a esperar a que acabe de caer la puta lluvia Dios, que Jesús deja de orinar sobre nosotros Decidí pedir un Uber para irme rápido Y pues lo pedí alto a un center Que está por aquí por el Rosario Los que ven por aquí sabrán O los que ven los blogs de Heylomsy No sé, pero debes de saber Y si no, pues nada más Quédate con que me fui de la puta escuela a otro lugar a la verga Total, muchachos, que ya iba en el Uber Y desde ahí todo empezó a salir mal Para empezar, el señorcito del Uber Creo que iba encabronado No lo sé, pero iba con una jetota super culera Y pues me hizo alcanzarlo como una calle después De donde había pedido yo el Uber De donde estaba mi ubicación Porque el güey se había pasado Y me habló y me dijo Que si se regresaba Si iba a tardar un chingo Y que la verga Y pues ya dije Bueno, no creo que me moje mucho de aquí a la esquina Mentira, terminé más mojado que tu jefa Cuando cocha con su compadre Tu madre, pues depende Cada quien sus gustos, yo no juzgo Bueno, muchachos, el chiste es que ya tomé el Uber El güey iba con su jetota Y ya me iba a dejar a mi lugar del destino Total, que como el güey iba con su jetota Se volvió a pasar del lugar Como media calle Y me dijo Ay, perdón joven Es que no me di cuenta Que la verga Le dije Si güey, si güey Ya Me bajé Y me metí a Pues la plaza Y pues anduve ahí Pendejeando un rato En lo que se paraba la lluvia Porque no dejaba de llover Y no me iba yo a mojar Porque, bueno Siempre corro con la mala suerte De que cuando me mojo Así cuando llueve Es como de que me enfermo Y no me gusta enfermarme Me estaba haciendo pendejo Estaba dando vueltas Revisaba mi celular Escuchaba música Y recuerdo que jugué también Un poquito de Pokémon GO Ahí en la plaza O sea, adentro Mientras, pues, esperaba Que se pasara la lluvia Estaba caminando por ahí Ah, un Pokémon Ah, tu hermana Y ya los capturaba El chiste es que, pues, ya Se pasó un poquito la lluvia Y dije Bueno, es el momento para irme Justo ya cuando iba a la salida Volvió a reciar un poquito el agua Y yo dije Verga Así que dije Oye, ¿por qué no pides otro Uber Que te lleve a tu casa? Solo estás aquí perdiendo el tiempo Que podrías estar empleando Haciendo otra cosa Ah, pero no El muy pendejo de mí No le quiso hacer caso A la parte cuerda de mí Que me decía Vete en Uber Estarás seguro Y seco Y no te mojarás Así que, pues, bueno Dije No mames Es mucho gasto Y terminé por no pedirlo Cuando pasó la lluvia Simplemente Me salí de la plaza Iba a caminar Hacia el camión Que me lleva a mi casa Que está como No sé A una calle de distancia Lo mucho Así que, bueno Guardé mi celular Porque, pues, ya no tenía Como que mucha pila Este Agarré mi iPod Y puse música Y bueno En eso que ya iba yo Saliendo de la plaza Me acomodé bien Mis audífonos Porque los trae Desacomodados Y se acerca un vato Como de unos Que serán 35, 40 años Más o menos Está medio grande El señor Y agarra el vato Y me dice Oh, policía federal Y que no es qué Y entonces saca Como que Hagan de cuenta Que agarra Y saca su cartera Y le dice Oh, policía federal Y no es qué Y me la enseña Así rápido Y yo así Ey, vato Tranquilo Y me dice No, es que tú Pareces porro Y que no sé qué Y que hay unos porros Aquí del CCH Y que la verga Y que tú Déjame revisarte A ver si no traes Marihuana Si no traes droga Si no traes Pornografía infantil No es mame Neta Me estaba diciendo Que si no traía Pornografía Que si no traía Marihuana Drogas No sé Qué tanta mamada Me decía Y me dijo Que me quería revisar Y le dije Y pues dije Pues va, revíseme Y ya abrí la mochila Y ya según Él vio Ahí de qué traía Que la verga Y ya cerré Mi mochila Y le dije Al vato Que si ya me podía ir Y agarra Y me dice No, no, no Es que me tienes que acompañar Que aquí está la unidad Acá atrás de la plaza Y que no sé qué Y fue cuando yo dije Wey, esto Ya valió verga Para asegurarme Que ya había valido verga Obviamente le dije Al cabrón Obviamente contestó No, para qué quieres saber No te me pongas imprudente Que no sé qué Que la verga Que aquí traigo la pistola Y yo quiero Pum, pum, pum Palafría Y que no sé qué Y yo así de Ya valió verga Ya no quise hacer más drama Simplemente Pues me resigné A que pues ya había perdido Todas mis cosas Así que ya Simplemente le seguí La corriente Lo acompañé según A donde estaba Pues su escuadrón Que o sea La patrulla La verga Que según él Estaba súper cerquita Atrás de la plaza Que no sé qué La chingada Fuimos atrás de la plaza Total que Cabrón No me llevó Atrás de la plaza Me dijo Ah no Es que ya se fueron De aquí Que la chingada Están allá Y me hizo caminar Como media hora Hacia un metro Que está hasta Casa de la chingada Para los que viven aquí Me hizo caminar Del metro Rosario Al metro Aquiles Cerdán No quise hacer drama Porque siempre me han dicho En mi casa Que es mejor Que te quiten tus cosas A que te peguen O a que te disparen O a que te saquen Una navaja O cualquier pendejada Entonces dije Wey Pues ya valió verga Ya no hagas drama Tranquilízate Solamente Síguele la corriente A este pendejo Para que pues No se altere Ni nada de eso Y bueno Mientras íbamos caminando El vato me iba diciendo No Que tú te pareces A un porro Que le dicen el tanque Que por qué te vistes así Que qué moda sigues Que no sé qué Yo así de vato Pues nada más me visto así Porque sí wey Y o sea Están de acuerdo Que yo no tengo cara De wey malo O sea wey Parezco de pinche secundaria La verga Y bueno Me seguía diciendo Pendejadas Todo el camino Como de que Ay que no sé qué Que la verga Que si no traes pornografía Dime Dime Si traes No hay pedo Pero pues dime Dime Para que no haya pedo Que no sé qué No traes las fotos De las compañeritas Que no sé qué Que la verga Luego también El vato agarra Y finja una llamada Agarra el vato Con un Vaya Uno como estos Y agarra Y empieza a decir Oh sí Escuadrón Sí Aquí el jefe de escuadrón Que no sé qué 2, 4, 6, 8 Ya vamos al 3, 22 Con tu puta Sí te la presto Sí ahorita Sí que no sé qué O sea el wey Le iba haciendo realmente Al mame Con ganas de decirle Oye vato Ya me vas a saltar Ya déjame aquí Nada más llévate mis cosas Y ya No veo la intención De hacerme caminar Bueno seguimos caminando Y empecé a hacerle preguntas Nomás para chingarlo Y para tranquilizarme Un poquito yo también Entonces el vato Se empezó a poner Como que nervioso No sé Pero me empezó Como que amenazar De que Ah no No pues yo no te voy a decir nada ¿Cuánto cuánto Íbamos caminando? Ya como media hora Fácil media hora Si yo te quise hacer algo Ya te hubiera hecho algo No que no que yo Aquí traigo una pistola Aquí Yo ahorita Si quiero Pum pum ¿Sabes qué? Doy reporte de que No el muchacho Se me puso indecente Yo pues me defendí Me quiso quitar el arma Que no sé qué Y yo así de vato Tranquilízate Ya dejé de hacer preguntas Para que no pasara Algo grave ahí Digo Bien pudo haberme Mentido Pero wey ¿Qué tal si si traía algo? No Tal vez no una pistola Pero una navaja Punto Wey No mames No quiero un navajazo En mi concha Concha No tengo concha Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí El vato también me contó Como que una historia En la que según él Pues es policía Y que la verga Y que una vez Fueron a hacer como que Una redada A la casa de De un narcotraficante Él según me dijo Que el narcotraficante Tenía una esposa Y que entonces La esposa era como que Una señora acá Bien de dinero Y la verga Y tenía empresas Y la chingada Y el wey era narcotraficante Y que entonces Pues una vez La señora Pues les mandó A la policía Al narco Y que le cayeron En el apartamento Del amante Del narco O sea Cacharon al narco Poniéndole los cuernos A la señora esposa Y que entonces Que según Ahí según ellos Que si le robaron Las cosas Que le robaron Cobertores de pluma De ganso australiano Así me dijo Güey No te estoy mamando Así me dijo Y que nada más Se los llevó a su esposa Y le dijo Que los echara a la barca Un clima Te hago clara Alex Porque también Nos patrocinan Pero bueno El chiste es que me contó Hasta esa historia Ya después Que íbamos llegando Al metro de Aquiles Zerdán Que no está muy bonito Por ahí Déjenme decirle Que de todas las estaciones Del metro Creo que es la más culera Porque está muy sola Y hay como que Unas escaleras Así todas creepy Enredadas Y oscuro Y la verga Bueno el chiste Es que el vato este Me llevó hasta ahí Me sentó en una banquita Y me dijo Oh escriba aquí Mis datos de policía Pues con eso Me vas a Me vas a localizar Luego luego Y que la verga Y pues Obviamente eso era Para distraerme Que no sé qué Me dijo Pon aquí a un lado Pon aquí a un lado Tu mochila Tú escribe Tú escribe Y ya me dio un cuaderno Me dio una pluma Que traía yo en mochila Y ya me puse Según ahí a escribir Las chingaderas Que me decía Y me dijo Ah sí ahorita Voy a llevar Voy a llevar tu mochila A revisión Nada más que tú Tú no puedes pasar Porque pues eres menor De edad Y que la Tú quédate aquí Tú quédate aquí Ya nada más Simplemente dejé Que se fuera Con una mochila Cosa que Se me hizo bastante pendeja Porque wey ¿Por qué te llevarías Mi mochila? Y es muy castrante Porque yo en mi mochila Traía mis materiales De la escuela Que pues vaya No son nada baratos Independientemente De que ahí me hizo meter Mi cartera Mi celular Mis audífonos O sea Todo Todo Me lo quitó Ese vato Todo Tenía cosas Obviamente Con valor sentimental Tenía obviamente Cosas de valor material Me esperé unos ¿Qué serán? Cinco minutitos A que se Fuera el vato Y para que no creyera Que lo estaba siguiendo Todavía le dije Al policía del metro Wey Me acaban de asaltar Déjame pasar Y todavía le agarra el vato Y me dice No te creo Wey ¿Cómo te voy a decir? Y pues ya Me vine a mi casa A avisar a mis familiares Por cualquier pedo De que ya saben Las extorsiones Y ese pedo Y ya de ahí Ya no pasó a mayores Y es gracioso Porque tengo una relación De amor-odio Con mi país ¿Por qué? Porque México Es un país Que tiene muchas cosas bonitas En cualquier lugar Te puedes encontrar Cosas bonitas Cosas bastante cool México es un país Muy rico Culturalmente hablando Pero también Es muy pobre ¿Pobre en qué sentido? Pobre en que Hasta entre nosotros mismos Entre los ciudadanos Nos hacemos daño El pedo Es que no aceptamos eso Y simplemente Le echan la culpa A un gobierno El hecho de que México esté bien O mal No es culpa Tanto de que Un gobernante Haga algo O deje de hacerlo O lo haga mal O que la verga Admito que es algo Una parte bastante importante Pero si su gente Jala para el mismo lado Para hacer las mismas Pendejadas Por eso Por eso Por eso es que No se va Para ningún lado Es como si Todos nosotros Quisiéramos matar A un mamut Y yo lanzara Una lanza Y le diera A mi amigo El Juanito Que está allá Adelante Güey Así Nunca se va a poder Cazar al mamut Algo así ¿Me entienden Vatos? Ahora guardemos Un minuto De silencio Por Juanito Porque pues Ya me lo cargué A la verga Pero así son las cosas Mientras cada persona No haga bien Lo que tiene que hacer No se va a ir A ningún lado Porque por ejemplo Hay algo que decía Mi abuelita Que pues me gusta Bastante Hasta cuando vas a ser Barrendero Tienes que esforzarte Por ser el mejor Pinche barrendero Que digas A la verga Este güey me barrió Hasta las putas nalgas No se No se Así es mi forma De pensar Si esté bien o mal No se Pero ajá Si cada quien Hiciéramos las cosas Bien como las tendríamos Que hacer No estaríamos tan De la verga ¿Saben? Y hoy si nos acompañó El señorito Zucaritas Ver Me acuerdo cuando Cuando el señor Zucaritas Íbamos él y yo En cuarto de primaria Su mamá se enojaba Que porque le decíamos El Mark Zucaritas Decía ¿Por qué le decían El Mark Zucaritas? Y yo le decía Ah porque su Su tío siempre Lo glasea todo Ay pinche Mark Zucarita Se emputaba El carón Bien cagado Ah no mames Tengo mis ciertas Conclusiones De por qué Este vato Decidió Asaltarme a mí Y no a Juanito otra vez Ya lo reviví Ya soy Todo poderoso Denme el mosna Culeros Soy omnipotente O me estaba siguiendo Desde que estaba yo Adentro En la plaza Jugando Pokémon Go Y mensajeando Y la mamada Matando el tiempo Mientras pasaba la lluvia Obvio cuando me acomodé Los audífonos Y puse la música Y pues desde ahí me cachó Y pues fue tras de mí Realmente no sé cuál de las dos Pero por alguna de esas dos razones Tuvo que haber sido Así que muchachos Tengan mucho cuidado Ustedes Si se salen a jugar Pokémon Go Vaya Pueden jugarlo Sin preocupación alguna No les estoy diciendo Que les vaya a pasar Nada más esténse Muy al pendiente Y esténse checando Si alguien los viene siguiendo O cualquier pedo Cualquier movimiento extraño Si son Pues niños chiquitos Vayan acompañados De alguien más grande Que ustedes Nunca vayan Solo jugando Por la calle Con su celular También otra cosa Es que vayan a lugares Bastante concurridos Como una plaza Pero como ya les dije Vayan Vayan pues Vayan pergas No vayan pendejeando Y pues nada Después les sigo A este video Si fue así No te olvides De dejar tu like Y tu comentario Tampoco te olvides De compartirlo Que eso me ha ayudado muchísimo Y suscribirte Para salvar una cabrita kawaii Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Musk Y aquí me despido Chao Amis we Te mamaste we Pinche video Bien verga we No mamos Pinche ahorita Te sigo en el Facebook We El Twitter we Te mamaste we Julián Este we Se mamó we Pinche suscribir Güela verga Fierro perro No Déjalo we No we Me lo eliminé Tenía un puto Fodo We Ya no está Si lo eliminé Pinche imbécil Pues tú Pa' que Merda Dejame descargar No 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 No